¡Suscríbete al canal! 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 caña, hombre. Ahí estamos. Vale, venga, vamos. ¿De Mallorca? ¿En serio, tío? No me he acordado de este... ¡Ja! De Mallorca. Sí, un poco así, ¿eh? Ah, mía, los misiles. ¡Hostia, la casa! ¿Habéis visto el plano de la casa? ¡Madre mía! Un poco cutre, ¿eh? Un poco cutrecillo, ¿eh? ¡Ja! ¡Levántate, coño! ¡Madre mía! ¡Levántate, hombre! Hay que salir de aquí. Hay que salir, hay que salir. Vale. Era por la parte de atrás, ¿no? ¿O por dónde había que salir? Ah, vale, hay que dar la vuelta. Ok. Vale. ¡Wow! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Qué ocurre, tío! ¡Va, chaval! Vale. ¡Ah, ya la he matado! ¡No será hoy! ¡Ja! ¡No será hoy! ¡No será hoy! Vamos a subir... ¡Oh! No se puede subir por aquí. Vale. ¿A dónde hay que ir? ¡Venga, tío! ¡Joder! Es que está... Se queda quieto el tío. No, no, no. ¡Qué desesperación de tío! Desde la segunda planta. Ahora voy, tranquilo. ¡Me cago, eh! ¡Wow! ¡Hala! ¡Grita más, perro! Muy bien. Pues muévete, tío. Más rápido, me dije. O sea, el tío me dije más rápido. Muy bien. Por aquí, ¿no? Ya, vamos. ¡Madre mía! ¡Vaya suicidio que nos pegamos! Vale, la entrada está por aquí, eh. ¡Me cago en! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ostras, qué lento eres, tío! ¡Vamos, que ya estamos! ¡Venga, que ya estamos, tío! ¡Joder! ¡Venga, abrir, abrir, abrir! Por aquí viene otro. ¡Joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Venga, muere, muere! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Que está vivo este! ¡Vale! ¡Hai más! ¡En serio! ¡Eeeh! ¡Uf! ¡Buah! ¡Ay, ay, ay! ¡Los lanzallamas, tío! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Igual, igual. Vale, hemos terminado el capítulo. Vamos a ver dónde estamos. Vale. Ecos... Bolsoi. Teatro, sí. Vale. Estamos en el teatro. Ya vamos, ya vamos. Muy bien. Vamos rápido, esta vez vamos rápido. ¿Sabéis? Claro que sí. Vamos a pasar, chaval. Vamos a pasar. Ahora estamos tranquilitos, sin bichos. Estresa bastante la parte de los bichos en el exterior, eh. ¡Hey! ¡Sí! Joder, tío, ¿en serio? ¡Venga! ¡Arteo Mitch! Ah, sí, había un trofeo que era quedarse en el teatro entero y tal. Sí, es verdad. Venga, vamos. Muy bien, tío. Una de las nuestras. Roja. Y yo, un buen comunista, responderé por ti. Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y llenar de ojos. ¿Sois vosotros de los que nos acaban de hablar? Ok. Sí, eso es. Genial. Entrad entonces. ¡Arteo! ¡Echa un vistazo al rededor! Echa un vistazo. Hablaré con mi gente y te encontraré. Bienvenidos y descansar. Vale. Pues nada, vamos a ir por aquí. Hay un teatro por aquí, si no recuerdo mal. Ah, sí, también hay un trofeo con un tira al plato o algo así que hay por ahí. Vale. Aquí está el teatro. ¿No? Sí, creo que sí, ¿eh? A ver. No puedo pasar por aquí. ¡Ah! ¿Por qué no me dejáis pasar, capullos? Podemos ir a la plaza de la... No voy a presionarte. Nos dejarán ir por el teatro. Vuelves a menos en diez minutos cuando cambies de opinión. Venga, ok. Move, please. Move, please. Venga, vamos. Está bien, que tenemos aquí una libreta. Que lento es el tío. ¡Joder! ¡Ey! Pasar. Claro que podemos pasar. Lo que te crees. Te esperaré en los vestuarios. Se puede ver el espectáculo aquí. El teatro. Vale. ¿Hay que ir por aquí o...? No. Madre mía, la izquierda. Fíjate cómo le botan, chaval. Madre mía. Si eso es un extraterrestre. Mía, 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 mía. Madre mía. Joder. Bien, bien. Muy bien. Venga. Pasemos. Oh. ¿Dónde has estado? Es que ya no te gustamos. Qué lindo. Pero he estado ocupado con el trabajo. Volveré pronto. Volveré pronto. Lo prometo. Lo prometo. Vale, venga, abre la puerta, hombre. Ya veis que bueno. No puedo ir más rápido. Porque no me... No me lo permite. Parece que estás un poco desesperado. Sí, la vida es dura sin una mujer dulce. ¿Esto nos está esperando o qué? De cualquier modo, deberíamos irnos, pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos. Podemos brindar por el hecho de seguir vivos. Ahora es el momento. No sé si es ahora. Opa. ¡Oh, está parado! ¡Fenomenal! ¡Me vamos, Arción! Oh, yeah. Para adentro. Por eso pasa. Qué suavidad, ¿eh? Y este es un buen lugar, pero... He viajado por todo el metro Vale Echa el trago Vale Artyón, Artyón, chaval Que te estás poniendo... Vamos Las estaciones lejanas Se comen los unos a los otros Claro que sí Sí, como el semáforo Adelante, Artyón No, hombre, échale último Ahora ¿Ves? Ahora, ahora era el momento ¿Mosquetero? ¿Ves? Ahora era la cosa Ya sabía yo Ya me acordaba Que sea un cabrón Teníamos que haber dejado que muriese y ya está Me traje el discursito sobre la... Traición El lema de los malditos mosqueteros Tú espera Igualaré las cosas Sin embargo me pregunto... Vale Traición Perfecto ¡Para! ¡Para! Estás sobreestitado Artyón Artyón Te considero mi amigo Pero como soldado Claro Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí Ahora estás arrestado Pero puede que no sea al final del trayecto Cabrón, chaval Te voy a abrir las tripas y me los voy a comer con patatas, chaval Descansen ¿Está todo bien por aquí, verdad? Sí, señor El camarada Mosvin está aquí Inspeccionando las tropas ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor También está el camarada general Es mi día de suerte Todo va más rápido de lo que esperas Estas partes son bastante de diálogos, en sí Eres un tipolista Por lo que no creerás en las coincidencias Estás aquí porque te necesito Y tú tienes información Así que te advierto Información Así que te advierto que seas franco No te preocupes Que cabrón Siempre voy intereses, tío Muy bien Muy bien, tío Qué cabrón Interesado, tío Es que no te deja la opción, además O sea, te unes o te mato Buen día Camarada Morozo Empezaba a pensar Que no habría sobrevivido a la misión Me capturaron Camarada Corbett Este comando me salvó Qué coincidencia Lesnitsky Tú eres uno de los comandos espartanos ¿Conoces a este hombre? Sí, señor Se llama Artión Se llama Artión Miller confía en él También he recibido menciones de honor Desde que se alistó en la orden Me alegra mucho conocerte Camarada Artión Creo que ambos tenemos algo que ofrecer Lleva al camarada A la sala de negociaciones Qué cabrón es, tío Qué malditos cabrones Te juro que como espío Os arranco los cojones, tío Madre mía Qué cabrón es, tío Lo juego la vida ahí Salvándote y me traiciono, tío Quiero que sepas sobre él Y te permitiré conservar la vida Y el trabajo de comando Pero como espía y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos Y todos para Secretario general Camarada Muxville Corbett Dame un momento Qué es lo que tenemos aquí Otro enemigo Otro enemigo de la revolución Perfecto Como ya has observado Lenia debe comenzar a mejorar Habilidades sociales De hecho estábamos Fuera los sueros de la verdad Os enseñaré un sistema tradicional Del ejército rojo Más rápido y efectivo Capullo Confiésalo todo Cuéntalo que sepas del D6 Toma Jódete No te voy a contar nada, tío Buen chaval Vas a cagar muerto, ¿sabes, no? Contraseñas Nombres en clave Protocolos ¿Qué haces, papá? Esto se llama Interrogatorio ¿Nunca lo has hecho con muñecos? No Pedazo de mierda No hay poder Sin sangre Cabrón Y aún le quieren Vuelve Me cago en todo Vale Usa tus drogas Golpealo Haz lo que sea Para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que hablar Imagínate pasar algo así, tío De verdad ¿Qué quieres ser? Estoy de acuerdo con Leon Y la brutalidad es un camino tortuoso Creo en la ciencia Una inyección Y nos lo contarás todo Me ha puesto una inyección En los cojones ¿Eh? ¡Qué dolor, chaval! Que me ha puesto una inyección ahí, tío No me lo creo, tío Ah, vale Esto es lo que pasa de pequeño, ¿no? Le protegen, tío ¿Ves? Ese es Artyom Nos oscuro y le protegen Vale Vale, entiendo El suero tardará un momento Hemos enviado un paquete al D6 Para, digamos Pruebas de combate Quiero que vayas a Venecia Y te ocupes de los que hicieron la entrega No habrá pago en efectivo ¿Me entiendes? Totalmente, señor ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura Los detalles están en este sobre Los detalles están en el sobre Cogerás al animal después de ir a Venecia No me decepciones esta vez No lo haré, camarada general No lo haré No Vale Corbut Corbut Si sales de aquí Solo, bueno Bien, bien, bien Buen chico Vale Vamos a ir por aquí Nos ha salvado el tío Bastante majo el tío Hijo de un cabrito Pero bueno Bastante majo el tío Venga, vamos Si no estaríamos muertos Si no fuera por él Nos han metido ahí En las partes Ahí un suero, ¿verdad? De las negociaciones en la polis Ya lo sabes Entonces No en vano Soy el jefe de inteligencia ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados Malditos refugiados Un modo de lograrlos Un ataque frontal no sirve Pero si vamos bajo tierra en la iglesia Avanzamos por las catacumbas Vale Hay que mat... Ah, vale Ya pasamos de nivel Vale, perfecto Ahora estoy en auténticas catapartas Línea roja Eso es Ya estamos en otro capítulo nuevo No sé cuánto llevaremos de guía Vamos a dejarlo aquí Sí, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este capítulo En el siguiente ya hay un poquito más acción Con lo que, bueno Si os ha gustado un like favorito Os agradecemos ¡Gracias! ¡Gracias!